No me estás grabando, el che, yo que te iba a decir, vamos a hablar de sexo, estoy cansada, ve Santiago, no vayas a hacer lo que tu papá te está diciendo, que el otro día que te estaba diciendo que tú cuando vas a estar con una vieja que le chupes la pepita, no le vayas a chupar la pepita, porque eso es asqueroso, vienes tú, tú no sabes si la mujer tiene otro novio por ahí y vienes tú y le vas a chupar la pepita, eso no, deja que ella te la chupe a ti, que te chupe ella toda la verga que quiera, pero tú no le vas a chupar la pepita, olvídate que tú le vas a hacer caso a tu mamá, y cuando tú te estás con una mujer, tú no vayas a estar con tanto y que una movedera por aquí ni una movedera por allá, tú tienes que hacerles duro, 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 que eso es lo que le gusta a uno, a uno no le gusta que estén subiendo la pata ni nada de esa valla, a uno le gusta es que te, vamos a hablar despacito porque después, chállame de mí, a uno lo que le gusta es la cuya de la madre, no andás contando, eso es lo que le gusta.